Se va a retomar a la normalidad el servicio, vamos a llegar hasta la parada. Tuvimos una reunión satisfactoria hoy y bueno, lo bueno de esto es que va a servir mucho no solamente para continuar el servicio, sino para que los choferes estén resguardados y como se debe, trabajar tranquilo, ¿no es cierto? Nos reunimos en la URI con Seguridad de la Provincia, también participó la Municipalidad y bueno, delegado de otras líneas también porque nosotros sabemos que no somos los únicos perjudicados en esto. Nos dieron buenas noticias, se van a hacer varias cosas, no sé si detallarte todo porque son varias cosas para hacer, pero ya te digo, lo bueno y lo primordial es que a los muchachos se les va a dar la garantía de que van a tener una seguridad, una custodia. ¿Ustedes habían recortado el recorrido? Habíamos recortado el recorrido a partir ya desde el día que pasó, el día lunes, estábamos llegando a unas 500 metros de acá, 800 metros aproximadamente en la torre, la mayoría de los vecinos saben dónde queda eso. ¿Y ahora van a llegar hasta aquí hasta la parada? Ahora volvemos a la normalidad por suerte, retomando el servicio y terminando como veníamos terminando la última vuelta a las 11 y cuarto de la noche para terminar 12 y cuarto. Nosotros sabemos que no es solamente nosotros, pero hay una, por decirlo así, una moda que se está pasando que hay mucha inseguridad en los colectivos sobre todo y nosotros queremos, a ver, pretendemos que no solamente el chofer esté resguardado, sino que el pasajero también. Nuestro interés es trabajar y terminar el día laboral tranquilo. ¿Ustedes no manejan dinero? No, 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 hace muchísimo tiempo que no manejamos dinero. Eso es lo raro de estos robos, que son robos, creería que al voleo, pero en lo único que perjudica es en lo personal, no hay movimiento de plata. Te llevan un celular, alguna muy poca plata que llegas a tener en el bolsillo, es inentendible a veces.